Salta cuando falten 800 No, güey, faltaban 1000 Güey, nos vio a la escuela, güey No, no, güey Ey, voy para arriba y para abajo, no sé O sea, puedes agarrar Viada hacia abajo, apuntas Full hacia abajo, agarras un poco de velocidad Y luego vas directo, güey No, aquí ya no llegamos Esas deben ser dos casas que no se llevan Pues es que hay que matar o morir, güey La gente pide armas como si Voy a caer, por favor, dame una mastifa Una pisca No hay ni vergas de loot ¿Cómo vergas quieres que me lleve una mastifa Una pisca? Dale, ready Güey, ¿por qué no ponen rey para todos? Madre Lo vamos a rushar o vamos a esperar desde aquí Acá hay otros, güey Hay otros güeyes, ahí, ahí donde mismo Aguanta, aguanta No Está solo Sky Ok Ouuuh Lo cagaste Do ese mierda, güey O huyo A dos De aquel lado, de aquel lado De aquel lado Uuuuuh Que se acabe Me voy Hacia donde va a cerrar Para allá, ¿no? Sí, güey No tienes que Pon una pinche zipline Allá más adelante, güey Ya que cierre Pues te hacen la zipline No sé, güey Que se asome Que se asome Güey Se acabó el dream, gente Güey, no les des el gusto, güey Suicídate, tonto Sí, güey Vete a la zona Que no te maten a ti, güey Pero no pa'l otro lado, güey Ya vi Ah, David Deja mamar, güey Llevo un rato sin jugar, ya Dice También quieres que te salga algo bueno Y caes en una cabañita Ya experto en Apex Gracias por tu tip Deja mamar, güey Es que está cansado, gente Por eso, tonto Así No, no estoy cansado Ahí divíanse ya, güey Divíanse He dormido muy rico Últimamente, güey Dale ready, tonto Quiero jugar Ah, como chingas, güey Menos 10 Así dijeras Pucha, le ready Cuando me estaban Querían que me revivieras, puñete Pero estabas arriba Yo me estaba curando ¿Y ahí qué te costaba Subir tantito la vueltita? No, porque había dos güeyes ahí Toma, ¿te valió verga? No, pues me estaban No mames Están tirados Cáguenlo Lo está reviviendo Ahí está arriba No, me regresé Por el teleport Puta madre No, yo también Qué pendejo Y el SkyJu Está hasta acá, güey No, pues me regresé, güey Me está regresando Me reíba, me reíba Me reíba, me reíba Porfa Tire a uno Tire a uno Atrás, atrás, atrás Está un tiro Está un tiro ¡Buena! Este perro Está más borrido Que la señora Y sin usar la Q, güey Era el MVP otra vez, güey ¿Qué estás haciendo tú, Tumtum? Bueno Pues buscando armas Sin luz No, bueno No, pero dale, güey Ajá Entonces son las marcas Que salieron, ¿qué? Dale, Tumtum Chíngatelos Buena, buena No Buena, Tumtum No, pero faltan dos, güey Tumtum Le valió verga, Tumtum Ah, no lo cagó Sí, pero faltaban dos más No, no lo maté Sí, lo mataste, güey No, no lo maté, ¿verdad? Según yo sí, güey Ojo, Tumtum 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 Conmigo, conmigo, conmigo Está, está sin armadura Está sin armadura Está aquí, güey Está aquí, está aquí Está aquí Lo pueden matar No se pueden revivir ahorita, ¿ah? No, me bajó, güey ¿Qué es esa armadura roja que tiene, güey? No, no estaba sin armadura, güey Sin armadura, güey No, no estaba sin armadura Tenía la armadura roja, güey Le quité toda la armadura No, yo le empecé a explorar Tiene armadura Ahí voy, ahí voy, ¿cuándo? ¿Por qué me...? Lo que no tengo son botecitos, malmigo Verga, amigo, no hay nada aquí, güey ¡Qué pendejo! ¡No! ¡No! Me caí a la lava Me caí a la lava A la lava Y ya se me... ¿Puedes volar, güey? A aparecer, güey No, mames, pinche juego bizarro A ver, güey, güey Vete a lifeline Ah, ya estoy aquí está... Tom, tom, vete a octane, güey Vete a octane, tundo Yo me la llevo, yo me la llevo A ver Eso, yo sí hice mi cubo Combo ganador Sí, para revelar que había 500, güey Es difícil Por eso, güey, tombé a uno Y te faltaron otros 10 que llegaron Sí Otros 10, güey, es que estaban ahí ¿Cómo ven, gente? Con mi equipo Güey, ganamos... Llevamos tres juegos Ganamos uno ¿Neta no? Sí, creo que no Esto está bueno ¿Con cuál golpeo, güey? Hola, a ver Bien, aquí hay un team, eh Un team con mío Espérate, que estoy cogiendo Que la verga, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Kai? Sí Tolo, güey Y el tomtón Yo le dije No te quedes looteando Y el güey estaba Yo no me quedé No, esa vieja No, güey ¿Quién lo amas es eso? A la droga de la costa Ala, qué rico para el shamanito Órale Ah, ¿sí? ¿Esa tiene un perro? Sí Bueno, ahí se ve media deforme, güey, ¿no? Sí, parece que tiene esas piernas De pollo de caricatura, güey De piernas Sí, güey Como que nalgas de payasito Y piernitos placas Mira, ese güey Tiene 5.000 kills No, no escucho Ay, güey Esto sí te hace daño No, me voy a morir No Olo, vi O sea Ganamos, güey Ok, ganamos Pa' casa Somos unos campeones Soy una reata, güey Soy una reata, güey Me pasé de verga Con ese brother Dice mi mamá Que si le puedes bajar un poco A tu tono Porque ya no digas Güey, así Para que me deje ver el stream En la tele de la sala Porfa Has paro, amigo Pues si no he dicho Ni madres, güey Señora, no estás chingando La madre No estás chingando, señora La telenovela Chingada, madre No estás dándola Ahorita Ya, pero uno Pueden agarrar el túnel Pueden agarrar el túnel Pueden agarrar el túnel Ah, pero el túnel Me regresó, güey No mames, güey Yo me voy de aquí a la verga Güey, me está andando una putiza ¿Por qué no disparas? Vamos para atrás, güey No tenemos nada, güey Necesito vida Lo bajé al vato, güey No ¿Por qué lo seguí? No entiendo que podemos Güey, ¿cómo es que ese güey Me disparó antes de que dieron la lucha? Aguántame, Skysh Yo, pelotón, güey Ni vi No te quedes en el pasillo Escóndete, escóndete, tonto No, me tiró, güey De arriba, güey ¿Puedes venir por mí? No, ya no Ah, puta madre, güey No había muchos ahí, güey Yo quise rodearlos Pero no había camino Y se murió el alcazol, güey 1342 de daño, güey ¿De qué sirve? Están empujando, güey Cágalo, cágalo Ah, vete a la verga, güey Cágalo, cágalo Cágalo, cágalo Cágalo, cágalo Qué mal No, para atrás, para atrás, para atrás